Comenzamos con la clase. Alishamishka, Kichwa Yachikwuma. Bienvenidos a la clase de Kichwa. El Pactay, o el objetivo, conocer los sustantivos comunes en Kichwa para utilizarlos en oraciones o textos orales y escritos. Nosotros, al igual que en el español, también en Kichwa tenemos los sustantivos comunes. El sustantivo común se dice en Kichwa, Ñangaya Xutikuna. Sustantivo común. Por eso aquí puse, al igual que en el español, también en Kichwa encontramos sustantivos comunes. A continuación, vamos a ver los sustantivos comunes. Vamos a ver nosotros en Kichwa, los sustantivos comunes. Ya creo que en español, ustedes como ya saben. Ahora vamos a poner en Kichwa. Mira, aquí tengo los ejemplos. Los sustantivos comunes en Kichwa son Wasim, Churim, Sisam, Intim, Yakum, Kawitum, Kamu, Warmi, Kari, Ximim, Kaspim, Yachachik, Apuk, Kuitzam, Pankam, Sapim, Misim, Atayim. Y así podemos enumerar un montón de sustantivos comunes nosotros, al igual que en el español y en Kichwa. Esto es con lo que yo les puedo darles lo que es ya el contenido del sustantivo en Kichwa. Gracias. 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 Gracias.